Los mexicanos nos están gritando ole, en el 0 a 0 no sé si se acuerdan minuto 12, 0 a 0 nos están gritando ole a su madre te quiero gritar ole ahora vamos a darle la puntuación al 11 vinotinto en esta victoria ante México, primera victoria de la historia y en qué momento ay, me dio como frío me dio como frío ese equipo mexicano comenzamos con el arco, Daniel Don Rafael Romo 10 puntos 10 puntos, sin duda uno de los mejores del partido sería el mejor si no fuera por el siguiente nombre que llamamos Don John, a.k.a. el papá de Quiñones, Aramburú increíble el partido de Aramburú no solamente a nivel defensivo a nivel ofensivo aportó tanto así que fue el que recibió el penal con esa combinación que tuvo con Cáceres sufrimos pero sufrimos pero hizo el trabajo le voy a poner 8 puntos totalmente partió correcto lo que tú quieras lo que tú quieras Jordan Osorio hoy Jordan también estuvo muy bien cortó pelotas muy importantes también le voy a poner 8 puntos sólidos 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 excelso como siempre hoy lo mejor fue de la defensa obviamente Aramburú Miguel Navarro le dieron una amarilla medio estúpida por cierto miren esto miren esto miren lo bonito que es clasificados clasificados eso es que de qué es esa imagen de la virotinto de Copa América de la Copa América ahorita la mostramos en pantalla ahorita la mostramos en pantalla Miguel Navarro a ver le dieron una amarilla medio estúpida pero estuvo muy bien tapando los espacios callando 8 punticos también 8 punticos también muy sólido el partido de Navarro nuevamente José Andrés El Brujo Martínez no le voy a poner 8 porque perdió muchas pelotas sobre todo en el primer tiempo pero me gustó el partido así que le voy a poner un 7 sólido porque tuvo gran partido sobre todo ya después en marca le gustó pero perdió muchas pelotas en el primer tiempo 8 era demasiado 8 era demasiado para El Brujo y creo que es lo mismo para Yangel muy impreciso también pero después terminó acomodando a Yangel todavía le daría un 6 un 6.5 todavía pero ganamos ganamos y estoy generoso estoy generoso 7 puntos 7 puntos para Yangel ahora con Zavarino no voy a ser generoso no me gustó el partido de Zavarino volvió a fantasmear yo creo yo le doy lo mismo que Machil el partido pasado le voy a poner 3 puntos le pusimos a Machil pero no vamos a ponerle un 4 porque todavía cuando se metía al medio medio aparecía tiró una pelota para atrás y ya le voy a poner el 4 justamente porque estoy generoso pero eran 3 puntos eran 3 puntos y era mucho partido de Dorbello nuevamente Dorbello un muy buen partido le voy a poner 7 puntos porque tampoco logró hacer tanto no fue tan determinante creo que 7 puntos están bien creo que lo mejor fue la defensa así que Jefferson Soteldo estuvo ahí tuvo dos remates que le paró el portero el centro creo que a Soteldo le pudiéramos poner un 7.5 o un 8 no quiero poner 0.5 así que vamos a mantenerlo en 7 ¿te parece? sí, sí se me parece me parece muy bien partido de Salomón Rondón a ver no tuvo el partido como el contra Ecuador que fue mucho más vistoso sin embargo tuvo un partido donde le tocó pelear mucho donde le tocó estaba muy solo arriba muy referenciado termina marcando el gol de penal yo a Salomón también le pongo un partido le puedo poner los mismos 8 puntos de los defensas no, 9 porque hizo gol 9 porque hizo gol no, pero es que ya te bajó todo te bajó todo te bajó todo todo lo que le tiraron o sea, estoy de acuerdo con vos sin embargo le dimos un 10 el partido pasado sin haber hecho gol vamos a darle el 8 en este aunque hizo gol ¿te banca ahí esa? no, yo banco más el 9 bueno, vamos con 9 no me importa vamos con 9 te pongo 10 a los 10 a todo el mundo partido de Bocha Batista puntuamos al Bocha Batista sinceramente no me gustó mucho el Bocha o sea creo que probar a Zavarino estuvo bien pero volver a insistir con Machís que otra vez entró fantamiando que no te aportó mucho no no fue lo correcto terminó saliendo del partido sí pero creo que no fue lo correcto ¿cuánto le dimos el partido pasado? 9 9 mamá yo le daría el 8 porque si bien volvió a fallar en el planteamiento inicial volvió a acertar en los cambios y el partido del segundo tiempo fue de Venezuela hasta lo último claro acertó con Cáceres Junior acertó con Cáceres Junior es verdad y con el cambio con la rotación vamos a ponerle el 8 está bien estoy de acuerdo vamos a ponerle el 8 no me gustó no me gustó que volviera a entrar Machís creo que vimos los últimos minutos de Machís en la copa porque dudo que vuelva a entrar porque ya primer tiempo el otro y lo que hizo aquí no anduvo bien lo metieron para que hiciera el trabajo defensivo y no salió y lo que no me gustó mucho de Bocha aunque lo aplaudo porque era lo que había que hacer para sacar los puntos pero fue que el equipo estuvimos muy atrás y nos pudo costar caro pero bueno terminó saliendo entonces ya con el diario del lunes ya está ¿te parece si le damos a Cáceres Junior? bueno no estoy mirando el chat perdón muchacho Aramburu 44.5 Robo 45 no está bien a ver no apuntemos la banca pero en líneas generales me gustó mucho Cáceres entró muy bien fue determinante en el partido gran pase que le puso Aramburu impresionante el pase que le puso Aramburu me gustó como entró me gustó lo que hizo Cádiz aunque tuvo poco Macún Winkler bueno entraron a hacer un trabajo y lo hicieron así que nada creo que esta es nuestra puntuación para esta victoria histórica victoria de la vino tinto porque hay que decirlo es histórica primera vez que se le gana a México en una Copa América en un partido de selección absoluta y primera vez que Venezuela ahora tiene la posibilidad de pasar primera de grupo con nueve puntos con el pleno o sea sería locura y a ustedes muchachos ¿les parece que esta puntuación es es correcta o o qué les parece? dice por aquí Benex Sport Nutrichicha al 10 mil millones por ciento Juan Carlos dice hoy toda Sudamérica estuvo con Venezuela mis vecinos son venezolanos y están de rumba se lo merecen Juan Carlos nuevamente gracias por tus palabras dice Crowdon le pusimos los ovoides de bigote a los mexicanos que nos subestimaron Daniel es de tu es de tu cuerda compadre dice Gustavo Cando Machís no estuvo fino de revulsivo no me gustó su desempeño es que igual tampoco tuvo tanto tiempo y el planteamiento de Venezuela en ese momento fue otra cosa entonces no criticaría ninguno la verdad Nieves Peñalosa dice Venezuela le cayó la boca a los periodistas mexicanos eso es correcto escuchen esto escuchen esto para que los mexicanos nos están gritando ole en el 0 a 0 no sé si se acuerdan minuto 12 0 a 0 nos están gritando ole a su madre te quiero gritar ole ahora pero que podemos esperar de los mexicanos que le estaban gritando si le gritaban ole a jamaica también yendo 0 a 0 o sea que podemos esperar que dice la people que dice la people yo voy como te sentí papi primero estoy sin vos no puedo hablar en serio porque yo estoy aquí y vos estás allá claro obvio estuve a punto estuve a punto de cerrar directo porque no podía hablar necesitaba que usted estuviera loco por cierto muchachos otro dato se la pela toda había marcado había marcado 12 de 12 penales en copa américa rafael romo es el primer portero que le tapa un penal a méxico uff muy bien por cierto por cierto mano donde sea que estés no me hables más de los farines por favor se acabó el debate se acabó el debate se acabó el debate por dios no hay chance no hay chance ya no hay defensa es que ni siquiera hay debate con que romo versus algún portero de venezuela no hay chance no hay chance bueno te fuiste un poquito arriba pero sí o sea en condicional ya va es que para mario es el mejor portero de la historia de venezuela quien nos llevó al mundial sub 20 por primera vez en una tanda de penalti fue romo fue romo por aquí poeta mento y las casas de apuestas de méxico lo ponían de primero bueno imagínate no pero es que tiene sentido no solo no solo de méxico o sea de las casas de apuestas betano rushbeck como hacéis como hacéis para ganar cobres en un partido con méxico hoy poniéndolo de favorito para que la gente pierda plata graudon dice yo les daría el mvp a los tres y sumando a rondón juber y carlos por aquí pusimos quien es el mvp en la encuesta tenemos a rafael romo john aramburu y christian cáceres jr aramburu cuál es el mvp para ustedes aramburu aramburu romo estoy con él estoy con él alguien se le une a arón con aramburu viste aramburu aramburu carlos romo 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 a ver romo porque tajó el penal sí pero lo de aramburu defensivamente aparte de cuantas en el primer tiempo sacó un mano sacó otro mano sacó un trayazo te doy todo eso pero aramburu defensivamente estuvo muy sólido en ofensiva estamos claros que aramburu le acaba de decir a alexander papi la banca es tuya compadre hoy sabíamos que iba a pasar hoy puede ser el partido consagratorio de aramburu amigo pero si lo que vimos contra italia de aramburu fue excelente y eso que fue un amistoso no es que sabíamos que iba a pasar sabíamos que iba a pasar pero lo de hoy fue es que yo creo que yo me esperaba que aramburu jugara bien pero yo no me esperaba esto loco o sea yo no me esperaba este nivel así de de animal o sea no me esperaba eso por cierto Daniel la imagen que mostraste ahí ahorita que mostraste una imagen solamente se responde con una sola palabra se llama Televisa Deportes es increíble lo que hace Televisa Deportes y todos los medios o la mayoría de los medios que están en México que se imaginan Disney y todas las princesas juntas en una imaginación donde solamente a ellos se les ocurre decir que ellos son los primeros de grupo por aquí tenemos a Fernando Pipo que dice son tan son tan la venta de Televisa fútbol privatizado o sea fútbol privatizado dice saludos de Uruguay Craudon dice ese penal que que fuera de chinazo le paramos se lo regalamos y no pudieron ni con eso Cáceres Junior fue clave estaban muy mentalizados nuestra vino tinto dice Jesús Givori con Romo en el arco en el arco los defensas pueden jugar voleibol dice Gustavo Cando desde hoy se acabó el dominio de México sobre Venezuela deben aceptar que Venezuela lo superó no hay vuelta atrás Craudon dice Romo no solo atajó el penal frenó muchas hoy no es día para hablar de esto pero me lo guardo para los vino talks pero se los dejo ahí por favor Bocha Batista nunca jamás en tu vida vuelvas a poner cuatro centrales y dos laterales seis defensas ya yo quiero creer que era un experimento social de cara al 28 de julio ya marico no lo vas a hacer yo quiero creer que es que el tipo está probando la resistencia cardíaca de los venezolanos yo creo de cara a las elecciones presidenciales Carlitos pero nos va a matar le dieron el MVP a Rondón otra vez yo vi que sacó a Macún enfocaron la tribuna y los venezolanos así el de hoy Salomón MVP no robó no robó Salomón robó Salomón robó robó Salomón robó bueno está bien porque hizo el gol hizo el gol pero lo que yo te decía de Aramburú a ver no sé si no sé si lo hablaron ya pero el penal se lo hicieron a Aramburú sí claro lo hablamos en el momento del penal en el momento del penal justo correcto entonces sí o sea el MVP del partido fue Aramburú no solamente por el trabajo defensivo sino porque fue el que generó el gol con su combinación no es nada quería que te diga algo el penal ¿quién le hizo el penal a Aramburú? Quiñones ¿qué quiere decir? Quiñones lo estaba queriendo picar desde el principio el papá el papá de Quiñones Aramburú Aramburú sí Quiñones le tiene que pedir la bendición dice por aquí desde Honduras nos saluda Darwin dice felicidades hermanos venezolanos por aquí dice ese Daniel dijo que México celó y lo dejó hasta ahí Jesús Acosta dice México tuvo sus penaltis y el arquero se la atajó Givari dice seis defensas no por favor de infarto Antonio Suárez dice Batista es lo mejor que le pasó a Venezuela ¿Bank and Chef? Banco o sea sin duda de eso no hay ya va hoy no no tampoco hoy no tampoco te vengas arriba o sea no ya va o sea me explico o sea porque ya lo venís arriba hoy le dio para mí Venezuela o sea el Bocha Batista de la llegada de Bocha Batista le ha dado mucha frescura a Venezuela y le ha enseñado a Venezuela a atreverse no quiero menospreciar al Bocha Batista pero hay un video de hecho hay un video en mi canal donde yo hablaba justo de esto para mí no voy a merecer al Bocha me parece que es un gran técnico que está haciendo un gran trabajo pero no es solamente el Bocha Batista o sea todo el contexto selección ahora mismo todo está orientado a eso claro están todos los patrocinantes está el Senar está el Estadio hay recursos está haciendo el escadudo o sea todo el trabajo que está haciendo la federación acompañando al cuerpo técnico que obviamente termina dando resultados es el proceso que era lo que faltaba claro más que el protagonista y los mismos Richard y César lo han dicho en entrevistas que les han hecho y dicen nosotros no en nuestra época no tuvimos las facilidades que está teniendo el Bocha o sea no tirándoles ella al Bocha pero diciendo para nosotros fue mucho más empinado mucho más complicado o sea suena feo solamente por la calidad de los jugadores que tenían que ya estos que tenemos son mejores que los que teníamos hace 10, 20 años sino también por el tema de que no había o sea ese andamiaje de publicidad todo suma al final ¿qué les pareció el partido de Jangel Herrera hoy? dice ese ¿qué opinan de Jangel Herrera? estábamos hablando de eso en medio del juego no me gustó mucho Jangel el primer tiempo el primer tiempo no hubo Jangel directamente no hubo Jangel el primer tiempo bueno Carlos es entrenador me interesa mucho saber su opinión y te lo te lo pregunto pero con otra cosa aparte discúlpame que te ataje ahí te lo pregunto pero con una impresión con una impresión que me dio a mí también creo que Jangel es víctima del contexto del partido sí, tal cual es que de hecho Jangel levanta cuando lo cambian de lugar fíjate que hoy cuando entró Cáceres Jr. volvimos a jugar con los mismos tres en el medio pero no dispuestos de la misma manera esta vez el que jugó de 5 fue Cáceres Jr. y los que jugaron como doble 8 fueron el Brujo y Jangel siempre anteriormente había sido Jangel el 5 y Cáceres Jr. y el Brujo los doble 8 ahí hubo un cambio y fueron los mejores minutos de Jangel cuando lo rodaron un poco más para adelante y empezó a pisar cabeza de área rival que es más parecido al Jangel y Rona igual estuvo muy impreciso que es su característica principal o sea por lo menos yo sé que Brujo cuando tenga la pelota en los pies y por ahí va a perder alguna que otra o todas porque les pasa muy seguido pero yo espero que Jangel por lo menos me sea seguro con la pelota y no estuvo seguro ni siquiera el segundo tiempo tampoco o sea él mejoró en el segundo tiempo pero también pero es que ya va aquí llamamos segundo tiempo porque es que decimos Venezuela en el segundo tiempo jugó que desde que salió el camerino hasta el penal sí después es cerradísimo Venezuela hizo 15 o 20 minutos fue lo que jugó Venezuela todo el partido después encerrado totalmente yo les quiero preguntar a ver si a ver si lo mismo que yo muchachos nos encerramos nosotros nos encerró México porque me da una sensación de que nos arrinconamos nosotros mismos nosotros yo creo que Venezuela invitó a México a seguir atacando por los cambios de hecho por ejemplo aquí dice Erick Hernández que viene a pasar factura dice México jugó mejor ustedes venezolanos decían que eran mejor línea por línea y México les demostró que no no sé Erick Erick ya va ya va Erick a poco a poco me van a decir que Venezuela fue mejor se encontraron el penal y listo pero no fueron mejores mejores se encontraron el penal el penal lo fabricó el lateral derecho pero si te voy a dar la razón en una cosa México tuvo más el balón y ajá lo que vos queráis pero ganamos México hizo un buen partido no te voy a decir que no yo considero que México hizo un buen partido desde su esquina desde lo que pudo ganamos a la mexicana ganamos como le gana México a Jamaica como le gana a México a Jamaica así mismo así como dice lo que México le hizo a Jamaica se le acaba de hacer como México le gana a Jamaica como México le gana a Haití a El Salvador a Guatemala a Honduras y se pasó y es que no se pasó rara vez México mejor que el rival rara vez México mejor que el rival ahora que hablan de eso yo creo que la última vez que yo vi a México ser mejor que el rival con toda honestidad lo digo fue en los octavos de final del Mundial 2014 contra Holanda y perdió esa es la última y fue mejor que Holanda sí esa es la última vez que yo recuerdo una México superior a que el rival de resto lo que acaba de declarar Romo lo voy a contar ¿qué dijo? lo que acaba de declarar Romo estamos contentos porque sabíamos que iba a ser difícil México es una gran selección que juega muy bien nosotros tenemos la humildad de reconocer a los rivales no tenemos esa soberbia esa ignorancia que tienen muchos periodistas mexicanos nosotros venimos aquí a hacer el trabajo a lucharlo a dar lo mejor de nosotros y bueno llevamos tres puntos que para nosotros son muy valiosos oye te toca también la soberbia de periodistas mexicanos Júber Romo MVP cambiando este es el hacemos no solo sabemos hacer novelas de esta década no a ver está claro muchachos que quiero decir algo no me han dejado porque sale otro tema hablando de eso de cómo fue el partido y tal yo en algún momento creo que lo conversamos con Carlo y con Daniel en mi canal la vino tinto desde Richard Páez y César Farías esa selección tenía como una mística de ganar partidos que se complicaban y que los ganaban los resolvían y vos decías bueno el partido estuvo regular pero ganamos y le pasaba a Venezuela o sea con Richard Páez le ganamos al centenariazo en Uruguay que fue un baile total pero también le ganamos a Bolivia dos a una aquí en el Pachencho que fue más o menos un milagro ¿no? pasaban esas cosas esa mística se había perdido Venezuela tenía que jugar muy bien por ejemplo el de Paraguay el resultado contra Argentina claro, claro a eso voy esa mística se había perdido me parece a mí y yo siento y lo vengo conversando con los muchachos que la estamos recuperando el partido de hoy para mí es evidencia de eso es mística pura sí mística pura que te hagan un... es mística pura para mí Venezuela está recuperando eso que teníamos con Richard Paz y que teníamos con Faria que lo habíamos perdido totalmente dice por aquí Eric Hernández felicidades chamos por fin nos ganaron uno Eric no me importa gracias ganamos uno papi ganamos uno ya un momento hey un momentico Eric te la presento servilleta límpiate Eric déjanos disfrutar jugaron querés que diga que jugaron bien sí jugaron bien pero jugamos mejor jugaron mejor sí está bien jugaron bien perdieron ya tuvieron la iniciativa del partido tal y si intentaron hacer picar a los jugadores venezolanos sí pero en el momento en que Venezuela lanzaba una contra era peligro de gol compadre está bien jugaron bien estaban encima de Venezuela te lo reconozco obviamente porque es que estábamos viendo el partido y en medio del partido estábamos todos asustados pero ya terminó el juego papi ganamos ya está el avino tinto inició la copa américa en el puesto 54 del ranking en este momento estamos en el 41 bajamos 13 puntos le ganamos a Ecuador y a México que están por encima claro y si le ganamos a Jamaica son más puntos México no está top 15 top 20 creo creo que sí estoy esperando el tweet de Álvaro Morales pero no llega ah bueno no sé no es que se le fue el internet imagínate ese dice una opinión sobre Rafael Romo me parece que es un gran arquero pero siento que a la hora de tapar deja muchos rebotes y pienso que debe mejorar eso ¿qué opinan de eso? ganamos a un puesto 15 creo que hoy no se le puede criticar nada a Romo no pero hay una acción en donde deja un rebote que creo que es un centro que le tiran así con comba que se va cerrando que la pudo haber agarrado y decidió rechazar pero bueno ya está pero si vamos a eso si vamos a eso a Donnarumma Donnarumma comete muchísimos errores en el Paris Saint Germain y y estaba está haciendo una y volvemos al el sueño al tema o sea Pariñez hubiera sacado todo lo que sacó sacó Romo no 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 hay debate no hay debate también no hay debate en el penal no ha llegado eso te digo cuando yo vi la repetición del penal dije ojo que el penal tampoco estuvo tan mal cobrado Romo se parece que llega cómodo porque mide un metro noventa y siete pero estuvo bien colocado yo no sé si llega así si lo si lo tiraba más fuerte quizás Romo no llegaba pero estuvo bien colocado eso fue lo que dice y si si Tafariñez es gol muchachos si Tafariñez es gol Álvaro Álvaro Morales es tendencia en Venezuela en Twitter Alex Moisés dice Aramburu mejor que González sí Alex hoy Aramburu acaba de sentar eternamente Alexander González bueno nosotros con lo que queremos Alexander porque no es que Alexander es malo lo creemos y hizo buenos partidos pero hoy Aramburu lo acaba de sentar no no totalmente nosotros sabemos que hoy es humillación Gustavo Bocando dice se rumora que Fernando Batista envió un mariachi al vestuario de la selección mexicana ahí están diciendo Jamaica 8 Venezuela 0 sí en qué país en qué mundo a ver muchachos en qué país tú quieres realmente realmente no no este partido no necesita mucho análisis porque no a ver el partido no estuvo el primer tiempo de Venezuela fue malo en general el partido del primer tiempo estuvo malo seguimos sin saber proponer sí es correcto es correcto estamos ganando con Mística y a mí eso me gusta y otra vez Romo por segundo partido consecutivo Romo en el top 3 es decir en el sí yo creo que ya después de hoy en el podio de los mejores jugadores después de hoy no hay chance o sea Romo tiene que ser portero en el once ideal no me importa o sea si no lo ponen es robo robo a Romo pero lo que te quiero decir es que hay una o sea pero sí eso no es no es una buena señal no es una buena señal que tu portero sea siempre figura o configura de hecho ve te diría incluso que el partido fue malo en el primer tiempo coincido pero fue me parece que el partido más allá de la Mística y la Garra y todo fue malo en el final también para Venezuela a ver porque esos 6 esos 6 defensas y haré haré mucho énfasis en eso quizá pero esos 6 defensas compadre pero que vamos a hablar ahora vamos a tratar de dejar de termiar y vamos a ser objetivos en algo Venezuela en dos partidos en dos partidos no ha jugado bien todavía no 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 ha jugado bien es verdad por eso hablaba de la Mística por eso hablaba de la Mística o sea me gusta ha sabido sacar los partidos claro pero yo yo particularmente discrepo un poco porque creo que le estamos dando mucha mucha importancia más a la Mística a la forma que que otra cosa porque si bien es cierto en el partido de Ecuador fue un primer tiempo bastante malo porque seamos sinceros incluso se fue al descanso perdiendo 1-0 Venezuela en el segundo tiempo si bien teníamos uno más Venezuela tampoco jugó mal o sea es que depende también de qué es lo que llames tú jugar bien porque una cosa es proponer otra cosa es jugar bien porque dentro del planteamiento contra Ecuador dentro de la situación y el contexto Venezuela hizo lo que tenía que hacer pero era sacar exacto exacto pero depende de cómo uno razone lo de jugar bien pero lo de no saber proponer que yo creo que es el término correcto que es el que propuso Carlos ahí estoy de acuerdo Venezuela no está sabiendo proponer los partidos yo por lo menos soy Jota disculpa es complejo dale dale yo por lo menos soy de que a mí me gusta ganar como sea de hecho tuve mil veces la discusión con Carlos yo prefiero ganar y que después debemos jugar bien yo prefiero ganar sí claro sin embargo sin embargo los goles de Venezuela Venezuela lleva tres goles en la Copa América ¿cómo fueron los goles? uno vino de un lateral creo que solamente el de Bello fue una jugada fue una jugada que ok pero fue por rebote pero bueno pero fue por rebote pero digamos fue una jugada creada la de Rondón sí fue una jugada creada y el de hoy que también fue un penal pero fue también una jugada que creó con Aramburú con Cáceres y tal pero han sido cosas puntuales o sea Venezuela no ha generado un volumen de juego que de verdad te haga disfrutar a la selección que te haga estar tranquilo yo hoy estuve tranquilo en el juego pero porque porque estaba confiado no porque Venezuela estaba jugando bien sino porque me sentía sentía como que Venezuela iba a ser algo bueno y que íbamos a ganar los primeros minutos parecía que Venezuela iba a arrinconar a México punto de fútbol pero después México tiró dos pelotazos y se apagaron los venezolanos y se diluyó solo en esa isla eso de que estaba desconfiado que tal que nosotros estábamos infartados yo me asusté también o sea después no no escuchame empezó el juego antes que empezara el juego estaba muy nervioso cuando arrancó el juego los primeros minutos yo me arreglé un poquito después vi a México vi a Aramburú que el más peligroso era Quiñones y vi a Aramburú padreándolo y me calmé un poquito o sea yo decía en cualquier momento esto se va a arreglar o sea la expectativa de que Venezuela iba a acomodar que terminó pasando en el segundo tiempo de hecho yo le dije por fe claro yo le dije a Genaro 30 minutos para que Venezuela acomode y pasó en 30 minutos Venezuela más o menos acomodó y después en el segundo tiempo bien sigo aplaudiendo el Boche que no espera para los cambios en el medio tiempo corrige Cáceres Cáceres arregló todo o sea el cambio por Cáceres 4-3-3 me llamaron loco en el live del lunes Yangel Herrera en tres cuartos de cancha no voy a decir más nada me llamaron loco ahí es que va me llamaron loco entró Cáceres pero no entró a lo mismo que veníamos viendo y a lo que vimos contra Ecuador entró Cáceres se invirtió el rol se invirtió el rol con Ecuador fue Cáceres el de tres cuartos de cancha esa fue la diferencia se invirtió ese rol y se arregló ahí y creo que se demostró que realmente el que va ahí es Cáceres o sea el que tiene que hacer el juego sucio de marcar de cortar de sacar es Cáceres y el que tiene que estar más adelante para darle juego al equipo y sobre todo por la llegada porque ayudó mucho a Rondón en eso ¿están de acuerdo conmigo muchachos en que Machi vio los últimos minutos en Copa América hoy? yo creo que sí quizá debería estoy de acuerdo está sentenciado debería por cierto si se pudiera hacer un cambio yo lo envío para atrás y mándenme a Otero mándenme quien a quien tú quieras a Otero no me lo mande a Samuel Sosa particularmente ¿quieres que te diga una cosa? yo por lo menos recuerdo uno un partido bueno de Otero con la selección desde Machi yo no recuerdo un partido bueno de Machi con la selección yo creo que Machi es un jugador de equipo no de selección es un jugador de como viene en el equipo porque en el Kadi terminó en la banca quien lo miraba claro pero cada vez que lo colocaban respondía ¿entiendes? lo del Kadi quizá también fue un peor con el entrenador eso es aparte yo creo que eso no es aparte Mario ¿qué ibas a decir? una pregunta para Daniel para Carlos y para Juber porque nosotros en el live estábamos hablando de este jugador el señor de Mazatlán Eduard Bello ¿qué piensan del partido de el pelúo de la Vinotinto? a ver creo que era obvio que no íbamos que no íbamos a esperar un gran partido de Bello porque tanto Bello como Sabarino son jugadores que te rinden mejor revulsivo entonces ya yo estaba preparado mentalmente para putear a Bello a pesar de que no jugó tan mal no me pareció que fue tan 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 mal el partido de Bello porque ayudó mucho a Rondón sobre todo en el en el pivoteo es decir Salomón aguantaba Bello recibía el problema es que Bello también este muchos de esos de esas pelotas que le llegaban gracias a Salomón Rondón las perdía entonces quizás por ahí no es el mejor acompañante me parece que mejor era Cádiz obviamente pero no me pareció tan malo como o sea haciendo el contraste como por ejemplo con Sabarino o haciendo un contraste como lo de Yangelo o Grupo Martín en el primer tiempo o sea para alrededor de ellos él se vio muy bien parado aquí dice les tengo una pregunta ¿ustedes creen que Eduard Bello tenga el potencial para jugar en Europa? a ver potencial para jugar en Europa a ver Europa es muy grande pues va a tercera división de Rumanía exacto Europa es muy grande o sea ¿qué llaman Europa? por eso depende bueno me imagino que lo que llaman Europa debe ser una de las cinco baterías europeas debe ser debe ser en eso aún no yo creo que en algún momento no tenga el nivel para pero aún yo creo que quizás podría encajar algún equipo de la Eredivice o quizás en la Ligue 1 pero yo creo que le falta un Eredivice una Liga Turca Grecia Portugal por allí por allí quizás algún equipo yo lo que veo Bello es muy intermitente entonces eso le juega en contra porque así como Bello entra te resuelve un partido después puede entrar y no pasa nada con él ¿entendéis? pocas veces esta vez yo creo que Bocha lo premió con la titularidad porque porque bueno marcó el gol y tal de la de la victoria pero fíjate y porque Machi no venía bien claro porque Machi la pregunta del millón es si no es Bello quién Machi yo creo que contra Jamaica vamos a ver algunos de los chamos debutando estoy seguro yo creo que contra Jamaica lo que pasa es que si es Tuti si es Tuti no va a ser en banda entonces podría estar Bello igual si es Tuti porque Tuti no es tan de banda sería mal Gabriel Virus dice habría que darle chance a la Cava ante Jamaica no está mal es lo que estamos diciendo no está mal eso a ver yo creo que hoy hoy no entró ni la Cava ni Tuti esos chamos no entran hoy porque como los metían en un partido como la Cava no era un partido para eso no era un partido para ellos pero contra Jamaica de arranque si un Matías la Cava de arranque por derecha un un telasco Segovia en el medio o sea se puede intentar pasa que hay que ver que tanto está dispuesto a arriesgar lo que pasa es que creo que es uno uno es para uno o sea si juega a telasco no juega si juega a la Cava no juega a telasco no puedes meter a todos al mismo tiempo no puedes poner al Tuti a la Cava y a telasco al mismo tiempo hay que ver que tanto está dispuesto a llegar el Bocha porque acuérdate que todavía no tenemos el primer lugar asegurado el partido contra Jamaica es muy importante todavía hay algo que jugarte pero ya va hay una vaina que a mí no me cuadra mucho primero si siempre estamos diciendo que Sabarino y que Bello son revulsivos y que Machís ya no existe ¿verdad? porque lo dijimos ya no existe entonces pongamos empezando o a la Cava o a o a telasco como como extremo derecho y bueno y ahí vamos probando poquito a poco no voy a tirar al Tuti porque lo veo a mí también yo me sorprendí que dejaron a Sosa amigo pero es que tampoco podemos cuidar tanto el Tuti necesitamos que se foguee el chamo sabemos que es un joven tu tipo en un segundo tiempo se presta necesitamos trabajar mucho del lado derecho pero tampoco es que Sotel lo ha hecho partidazo a ver no lo van a sentar no lo van a sentar obviamente por ejemplo Sotel no hizo nada contra Ecuador porque Preciado estuvo gigante en eso también de acuerdo pero hoy tampoco si yo estoy de acuerdo hoy generó 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 algunas cosas pero siendo el protagonista no o sea se generó generó cosas el Sotel que arrastró a Medel no no obvio el Sotel que arrastró a Medel fue un Sotel magnífico o sea de eso eso te lo compro pero me refiero que hoy se vio mucho mejor Sotel que lo que se vio contra Ecuador dice Edwin y que partidazo de los mamagüeos hey muchachos yo me tengo que ir porque tengo muy vacía hambre ya no sé nada yo voy a buscar la cena ahorita y voy a comer mientras los escucho hablar claro pero lo iba a hacer lo iba a hacer pero ya está me duele la cabeza no puedo hablar casi no dale tranquilo entonces nada yo lo sigo lo sigo mirando ahí muchachos la gente que está en el chat vayan al canal repásala y allá se suman allá entonces bueno muchachos nos despedimos en la cima voy a buscar una cobija porque hay como frío aquí carnaval toda la vida en el reazón es mi pasión si no te veo se me parte el corazón carnaval toda la vida en el reazón es mi pasión si no te veo se me parte el corazón lo siguen en la cima lo siguen en la cima